...tenidos de comiso de droga, todo eso en breve con Jorge Salazar. Ah, ya lo tenemos, de una, ya, entonces ya está Jorge listo con la información, por supuesto, todos los detalles de los resultados. Buenos días. Buen día, buen día. Listo, buenos días, buenos días. Les cuento, ya culminó un operativo por parte de la Policía Nacional en el sector de Pascuales, en noroeste de Guayaquil, cerca de 300 uniformados estuvieron en movimiento, realizando allanamientos y otras diligencias investigativas con la finalidad de hacer presencia en estos sectores donde integrantes de bandas delictivas habían estado haciendo de las suyas semanas atrás. Vamos a conversar en este momento con el subdirector nacional de la Policía Judicial, Coronel Julio Vázquez. Buenos días, oficial. Cuéntenos qué se ha obtenido durante esta redada de la Policía. Bueno, este, el objetivo de esta intervención fue asegurar que el Estado está presente en todo el territorio nacional. Hemos, el día de hoy, en la mañana, en las horas de la madrugada, con 270 hombres intervenidos, varios domicilios, varios lugares, que eran permanentemente visitados y participantes en presidencia de sujetos vinculados a estos grupos terroristas, uno de estos principales, que es el de la agrupación tigrones, que el día de hoy estamos interviniendo. El objetivo fue levantar información, levantar elementos de convicción que puedan ser utilizados para posterior, ser puestadores de las autoridades y generar procesos judiciales contra estos individuos. Y se realizaron alrededor de 20 intervenciones, 20 lugares, donde se levantaron elementos, más que todo se levantó información. Y sobre todo, lo que estamos orientando es dejar en claro que el Estado tiene la convicción de estar en estos lugares, atendiendo la disposición del decreto ejecutivo 110 y 111, donde nosotros estamos trabajando para mejorar la seguridad ciudadana y prevalecer lo que es la Policía Nacional y Estado como tal. Coronel, buscaban a personas de alto valor, que son objetivos para ustedes, cabecillas de bandas delictivas. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Hay detenidos? No, bueno, en ese operativo no se generaron detenidos, estamos trabajando. Los grupos especializados investigativos y de inteligencia están identificando a estos ciudadanos en todo el territorio nacional, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en todo el territorio nacional. Recordemos que estos se movilizan libremente, pero sin embargo utilizan fachadas para poder esconderse y poder ocultarse de lo que estamos persiguiendo. ¿Van a continuar estos operativos? Así es, los operativos continuarán el día de hoy en todo el distrito de Pascuales. Nuestro objetivo es neutralizar estos grupos delictivos, evitar las muertes, todas estas muertes que se han venido dando, y sobre todo detener a aquellas personas que están vinculadas, no solo a los hechos violentos, también a la delincuencia común. Coronel, donde sí hubo detenidos, fue en otro procedimiento de embastión popular que pertenece a este distrito, se capturó a tres integrantes de una banda dedicada a robar carros. Incluso se recuperó una camioneta. ¿Qué información se tiene de esto? Así es, son tres individuos que tienen antecedentes penales. Esos individuos estuvieron vinculados a un hecho delictivo que se ocurrió ante ayer, donde se muestra en un video, en un video de vigilancia, que actuaron con suma violencia contra los dos ocupantes que se encontraban a detener. En este momento, estos tres ciudadanos se encuentran ya detenidos, están puestos a orden de la autoridad. Los resultados se darán después de las audiencias, y las autoridades determinarán lo pertinente contra estos tres sujetos. Gracias, Coronel Vázquez, Subdirector Nacional de la Policía Judicial. Bueno, es el reporte, compañeros y amables televidentes, un operativo más por parte de la policía, que tiene como finalidad hacer presencia del Estado en los sectores conflictivos del noroeste de Guayaquil. Buenos días con todos. Muy buenos días, Jorge. Agradecemos por tu información también al Coronel, al Mayor, a todo el personal policial, que está haciendo su trabajo de una manera denodada, que todos los días sale a arriesgar su vida, que sale a tratar de garantizar o retomar el orden, que se venía perdiendo, que se está perdiendo prácticamente al garete, se fue esta situación por actos terroristas, criminales, con organizaciones delictivas, y que me parece espectacular. Pero aquí, como hablábamos, tiene que cerrarse el círculo. Así es. Porque de nada vale, de nada sirve todo el esfuerzo que están dando los militares, los policías, si vendrán tres o cuatro de estos mequetrefes, que siempre hay operadores de justicia, porque siempre en alguna institución hay de los malos también, y los dejan libres, los sueltan a los muchachos, les dicen que no, que vayan por acá, no ha pasado nada, hacen un saludo a la bandera y salen de la cárcel sin ningún tipo de problema, ni inconveniente, y otros, que cuando los atrapan salen a llorar. ¡Ay, Dios mío, pobrecito este hombre! Más adelante vamos a revisar eso que estaba también, viéndolo en la mañana, este pobre hombre que se le llevó un billete, se le llevaron un billete en la bahía, y después salen ahí a llorarlos, a los terroristas, a los delincuentes. ¡Ay, pobrecito! Es que Arevalo no... Tú tuviste las oportunidades que no tuve, casi todo el mundo salió de la noche a la mañana para salir a trabajar, uno tiene que esforzarse, uno tiene que sacrificarse, caso todo es color de rosa en la vida, y sale por ahí alguno, ¡ay, Dios mío, que no lo puedo creer! Y es que la única forma de cerrar el camino a los delincuentes, a las bandas delictivas, a los terroristas, es que no exista impunidad, eso es lo más importante, porque el operativo policial definitivamente está dando los resultados que todos queremos. Pero ahí viene el complemento que es esencial, por supuesto, el trabajo de los fiscales y de los jueces, que estas personas tengan orden de prisión preventiva para que se queden en la cárcel, sobre todo si hay delitos flagrantes, hay pruebas de por medio, que no sea en vano el trabajo de la policía, todo en conjunto, por favor, gracias a la Policía Nacional por ese trabajo, ese esfuerzo que está realizando, pese a la lluvia, ellos están ahí, van, realizan los allanamientos, decomisan droga, armamentos, son operativos que se están dando a diario, más de 97 mil a nivel nacional desde el pasado 9 de enero. De acuerdo.